Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que cada instante pienso en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti, día tras día Yo que antes tan distinto fui, quien lo diría Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nadie me acostumbre, ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Por tu amor, podría enloquecer Me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Por tu amor, podría enloquecer Me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor Por tu amor, podría enloquecer Me dejaras hoy Me dejaras hoy Ojalá Tear 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 Tear